que invariablemente cada que termina una telenovela Silvia Navarro en Televisión Azteca se desata una cantidad de rumores que si ya dio al productor fulano de tal de Televisa, que si está a punto de firmar con Televisa, que si deja Televisión Azteca, bueno. El caso es que la niña, terminando de hacer cualquier telenovela, se va a descansar, toma vacaciones y cuando regresa a esto parece que es bueno, claro, nada más porque la ven desaparecida, pero andaba de parranda. Me fui a Londres, me fui a un crucero por el Caribe, estuve en Miami, fui con mi mamá a un spa, me fui a Cancún, total que me lo he pasado de vaga, pero ya hacía falta, ¿no? En todos estos días que te fuiste de viaje, aquí se ha hablado y se ha hablado muchísimo. Seguramente ya te han preguntado, ya te han dicho que te cambiabas de empresa, que te ibas a trabajar una producción a Televisa, ¿qué hay de cierto en esto? A mí nadie me ha hablado, es que yo llegué y hasta me impresiona porque yo conmigo no he hablado nadie, no sé absolutamente nada, entonces ahorita que me preguntan si me voy o me quedo, ¿cómo me voy a ir y me voy a quedar si ni siquiera sé qué pasó, no? Yo no sé nada, no es cierto, es chisme. Mira, es tanto el chisme que hasta se ha dicho ya esta semana que la empresa te ha retirado los beneficios que tenías, que Azteca te ha retirado los beneficios que tenías como un auto de lujo, como choferes, ciertas cosas. Ah, bueno, mira, bueno, ahí te la dejo así, pero Azteca siempre me ha tratado muy bien, acabó mi contrato con Azteca, es cierto, pero todavía me falta una cita que tengo porque yo lo primero que hago es darle las gracias antes que nada, ¿no? Yo no sé qué vaya a pasar, obviamente mi prioridad por lógica es Azteca, siempre, ¿no? Y bueno, las personas con las que he tenido que hablar, he ido hablando, todavía me falta con el señor Salinas que también amablísimamente me va a recibir, entonces, digo, me falta como arreglar muchas cosas para decir algo, ¿no? Y pues yo feliz, de todas maneras, yo sigo siendo Azteca, ¿no? Digamos que tú estás, ahorita que terminó tu contrato con Azteca, estás abierta a propuestas, que bien pueden ser de cualquier empresa, ¿no? O de otro país, no solamente de México. Claro, por supuesto. Bueno, más claro ni el agua. Y el besito que se estaba dando con ese muchacho, efectivamente, es Samuel Thatcher, el primo de Alan Thatcher. ¿Y ese por qué la ves en la boca? Pues porque es su novia nada más. Ah, es su novia. Claro, tiene derechos de antigüedad.